No había visto al jefe presionarse tanto desde la instrucción. Está bien, Fred. Tantas misiones sin parar. No está bien. Sierra 117 a Infinity. El equipo azul localizó a Arjet Moon. Señales de actividad hostil, pero aún sigue ahí. Recibido, Z-17. Eliminen a los enemigos. Aseguren a Arjet Moon. Desplieguen cuánto estén listos. Afirmativo, Infinity. 117 fuera. Ahí, dale. Gracias, Kevin. ¿Todos listos? Afirmativo. Todo bien. Equipo azul. A pelear. Los hongui se resisten. Tira a los hongui por el escotillo. Tira a los hongui. Solo puedo decir que poca madre, güey. Güey, agarró un sniper otra vez. Se me hace una mentada de madre, güey. Que en los pasados Halo, faltaban Spartans, güey. O sea, nomás había el jefe maestro y ahora hasta lo sacan en las cajas de serial, güey. No, pero está chido, güey. Me gusta más. A ver, Icarus, ven. Te odiaron al mismo personaje. No hay arma, güey. Yo tengo el sniper, tío. No, pero el tío trae el DMR, güey. Ah, pero eso está chido, güey. La manera más rápida de recuperarlo es tomar el control central. Hay que eliminar a los enemigos. ¿Qué haces, Icarus? Es por acá, güey. El Icarus ya se fue solo. Ni avisa. No sé. Yo estoy viendo, güey. ¿Qué hay? O sea... Todos parados esperando que se abra la puerta. Sí, güey. No era por ahí. O sea, yo nada más estoy viendo qué encuentro por aquí, güey. ¿Ister X? O sea, no sé ni por dónde es, güey. Nada más estoy viendo, güey. Qué chingados hay. Yo imagino que sí es por acá, ¿no? Sí, ya debe ser por acá, güey. Porque no harían algo de oquis, güey. Mira, ¿sí era por acá? Híjole el chiquillo. Ah, la madre. Pues es que el típico. Vale madre el sigilo, joven. Vale madre. Soy el jefe maestro. Lo pronto es que a mí me debe tocar el jefe maestro, güey. Loco, güey. Porque soy el que hosteó la partida. Me duele. Uy, qué derecho te da. Ey, aguas, 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 aguas. Qué chingona esta arma, güey. Me sentí bien verga, güey. Granada, granada, vente granada, güey. Yo tengo nada para irlo a revivir. Lo único malo del sniper es que tengo pocas balas, güey. Ahora sí, ya estamos a margen. Está más chingona esta arma, güey, que la otra que tenía, güey. Que la que tienes tú, Icarus. Las queman afuera de mi casa, güey. Las queman afuera de mi casa. Yo traigo escopeta, güey, nomás. Dos balazos en la cabeza, güey. Y no se murió, pues. No me chingues la mitad. Legislario, papá. Legislario. Estás en heroica, güey. No mames. Ah, la madre. Me tiraron una granada, güey. Qué poca madre, güey. Voy a revivir al chicharro. Estoy tirando los GG's bien rico, güey. Vamos a la granada. Quítate, quítate, que no los cabros. ¡Ah, la madre! ¡Uy! Un paro para el furito. Güey, es que te fuiste hasta enfrente, güey. No, es que eran los drones kamikazes, güey. Le valió mal. No, yo aventé la granada, güey. No, yo la aventé, güey. Yo la aventé, pero es que te aventaste hasta enfrente, güey. Si viene una metralletita, bueno, si me avisan, pues. Si hubiera una metralletita, me la quedo, güey. Y luego te aviso que me la quedé. Mira, esta puerta tiene facha de GoPro, ¿va? No mames. Velo, güey. ¿Qué pedo? Ahí está. El oscurito nos cerró la puerta, güey. El oscurito lo sabe. Ey, cuando vean que son un pinche montón, no se vienten, güey. Para aventarles granada. A la verga la bocina, güey. Ábre la GoPro, güey. A ver, pícale la GoPro. No, no, no. Ahí no, mira. A ver. Oh, sí, creo ser. ¿Con cuál? ¿Con cuál teti vaguea, güey? Ah, qué rico. ¿Es por allá? Ah, la madre, ¿qué pasó? Pues ya nos dijeron que se apareció aquí. Es un elevador, yo creo. Mira. ¿Dios nuestro señor nos llevó? Oye, ¿te ves mi pantallita? Del sniper. Qué sexy, güey. Mira, 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 mira. ¿A la verga la bocina o qué? Ya, ya vamos a llegar, camaradas. Ya vamos a llegar, camaradas. Ya llegamos. Vamos a dejar un escopetazo, güey. Nomás para ver si estabas alerta, gracias. Traía el pendiente. Ahí, armas, ahí, armas. Uy, una escopeta, huevo. No, una escopeta, yo no quiero. ¿Esto era por acá? Ah, cabrón. ¿Qué es R-V o no? R-V para sprintear. Ah, sí, o sea, sprintando. Agarra bolito, güey. Y luego es la tacleada, güey. No, mames, a ver. Sí, ya se hace. Sí, ya lo se había dicho. Mira, brincan y le... Ay, el jefe maestro, papito, güey. Ahora sí. Saquen el CP. Mira, viento en granadas. No sé, viento en a lo lloro. Mira, estoy intentando bajarle los escudos, güey. Hijo de puta, güey. Se defendió, güey. Ya sé. ¿A qué volveremos, gente? Ya, pues, ya mamó mi sniper, güey. Ya tengo balas. Eso sí, casi no traigo balas de nada, güey. Las armas cuando las agarras también. A la madre. Vamos con las granadas, vatos. Uh, típicas granadas del tío. Y no me imagino, y no me imagino si... Si tuviéramos calaveras activas, güey. Ayúdame, ayúdame. Gracias, gracias. Uy, me mataron. Ah, pero ya viste que cuando tú paras también te dan protección. Sí. Sí, güey. No voy a morir, güey. Te quedas verde, güey. Aguanta. Uy, la madre, güey. Si ya te pude parar. Krauser, aguas, 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 aguas. Yo creo que se lo va a petar, güey. Pero desde arriba igual. No, es que se mamaron, güey. No, tío, ya. Dale, le voy a aliviar. ¡Hala! ¡Todos! ¡No! Sí, güey. No podemos avanzar así, güey. No, es que se están aventando bien, cabrón, güey. Calpéle a poquito. Nomás es lo que matamos a dos, tres. ¡Uh! ¡Chinga a su madre! Güey, aparte nos dejan las mismas balas. Me morí, güey. ¡Qué mamada, güey! ¡Caí en nada, güey! Se tropezó el Krauser. La aparición disponible, güey. Solo a ti, Krauser, no mames. Vamos a ver cómo se lanza el finche Carlos. Cree que por rodear no lo van a ver. ¡Por la horda, vato! Ya estás en medio del papá, güey. ¡Graná, graná, 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 graná! ¡Graná, graná! Vean dónde está el Carlos, güey. Ya se va a caer, güey. ¡Está loco! ¿Qué no se supone? ¿Por ser el jefe maestro estoy más mamado? Ya aparecí, güey. No mames. Lo único bueno es que me recargaron mis balas, güey. Pues matenme, güey, para sacar balas, güey. ¡Hala, kamikaze! ¡Hala, madre! Pero qué meco estoy con esta madre. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ida, Icarus! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Krauser, ayuda! Ah, sube, ya petó, ya petó. ¡Ahí arriba, ahí arriba, Krauser! ¡Ayuda! Sí, güey, güey. Ya, 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 puesta, güey. Ya, pues, ya fue. ¿Tío, desde que... ¿Paran a Carlos? ¡No mames, güey! Tío, desde que me tiraron ya estás diciendo... ¡Ya fuese, güey! ¡Ya fuese, güey! O sea, ni la intención de ayudarme, culero. ¡Güey, güey! Estabas hasta adelante. ¡Oye, Icarus, güey, 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 güey! No, 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 no. Tengan cuidado, güey, porque hay tres elites aquí, güey. ¡Ah, la madre! O sea, ni de pedo, güey. Déjame morir, güey. Ahorita reaparezco, güey. A mí no te engranar. Quítate de ahí quién es que está. XPJ, quién sabe qué. Sí, ya me morí, güey. El oscuro que no ha cambiado ni siquiera su pinche etiqueta de servicio. Te van a coger, oscurito. Yo soy XPJ, güey. O sea, no te pudiste haber puesto algo más chido como... KRLS, güey. No, pues, no. No, no hubo tiempo, güey. ¿Quién tiene tiempo para eso, güey? Yo. Para pinche. Sí, sí, güey. ¡Gonad, conad, 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 conad! Madres. Muérese ese güey, no se muere, cabrón. Bien chueca la granada, güey, pero... Puta, en la columna, güey. ¿Ya saliste, Icarus? Me están disparando ustedes, culeros. No, tío. ¿Cómo te vamos a traicionar nosotros, ya me imagino? Ah, mira, un Hydra, güey. ¿High, Hydra? Espérense, espérense. Desde lejos, güey. ¿Si pueden disparar? Sí, es lo que les estoy diciendo. Verga, güey. Güey, güey. Aguas con las torretas. Rico. O sea, los tiraron a todos. Pero ese fue a ser tu auto. Alian, verga. No hay uno, no hay uno, vato. Aguas porque están ennaipeando, eh. Arriba y en marcha, jefe. Güey, déjenme. ¿Naipeando de dónde, güey? No sé, güey. Pero me la partieron bien sabocho. ¿Son de las moscas? ¿Cuáles son, güey? No, son jackals con jet. Jetpack, güey. Se evolucionaron, güey. Ya no tengo balas, güey. Típico que le pones jetpack a los jackals, güey. Para que sean más castrosos de lo que ya son. Ya sé, güey. Denles en la cabeza, güey. Se los chingan. A la madre, güey. Que digas que el Aedra está... Uy, qué mamado. Pues no. ¿Cómo bajan, ah? Abajo hay un chingo de los... De los... De los minions. A ver, mi villano favorito. ¿Dónde está? No, sí. Hay unos snipers, güey. Del más... Bien lejos, güey. Acro de ese mapa. Ah, sí. Sí. Yo no los veo, güey. Ah, pues están bien lejos, güey. Está kilométrico. Güey, a todos le ponen jetpack hoy en día, güey. ¿Qué dirá Blue Gamer de esto, güey? Los propulsores, güey. No jetpack. ¿De esto va a vivir Blue Gamer o cómo? Sí, güey. Imagínate los videos, güey. Lo viral. Güey, boca. Esta arma está bien verga, güey. Se coge un rifle por mí. Pues el aire está medio... ¡Punche, güey! Pero pues lo... Oh, qué rico. Pero como que lo sigue por calor o algo. Something like that, güey. Granados, 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 granados. Icaro, no te ventes, no te ventes. ¿Qué pedo con estos, güey? Ah, güey. Ahí va pa... Ahí va pa... Voy pa' frente, voy pa' frente, voy pa' frente. Hola, madre. Súbese. Hola, mi amor. Eso. Ahí va. Venga, bien. Hola, niñas. ¿Dónde están? Necesito traer la pinche combinación puerca. Sí, güey. ¿Dónde está la combinación puerca? ¡Mira! ¡Acá está! Icaros, Icaros. Ven, ven, ven. Atrás, atrás, atrás. Aquí. Aquí donde estoy. Aquí está la DMR. Lo acabo de dejar, tío. Ah, güey. No sé si claro. Mejor que lo dejas. O sea, yo traigo el rifle de batalla, güey. Porque no puedes traer dos de esas armas. ¡A la mandú! Verga, güey. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, huevos! Nos caímos todos, güey. Pensé que no era parte de... Equipo azul, informen. Cierra 117, equipo azul, informen. Cierra 117. ¿Alguien me copia? Cierra 127. ¡Gracias! 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 Jefe, el dominio está abierto. Sigue Meridian. Cortana. John, la reclamación va a empezar. Jefe, ¿qué pasa? Está en Meridian. ¿Quién? Cortana. ¿Crees que la quiera o nomás porque está bien buena? No, sí la quiere, güey. Está todo oscuro aquí, güey. ¿Me quieres así o porque estoy bien buena? No, pues porque estás bien buena nomás, güey. Mira, esa forma hermosa. Y guerrera. ¿Ya ves? ¿Por qué quiere sacar los Lollis y el CPU? Ah, güey. ¡Ay, estuvo bien! ¿Cómo le digo? Ya digo su jefe maestro. Entonces vamos a Meridian, ¿no? ¿Pero no puedes pasar primero a comer? Por unos burros. Ahí estoy ya. Aguas con los kamikazes. ¡No, no jodas! Huevos, 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 huevos. A huevo. Estás muerto, oscuro. Está loco, joven. Está loco. Todo el jefe maestro, güey. Cierra. Quédate, quédate. Quédate, quédate, quédate. Aguas, 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 aguas. Deja tú, son élites de los buenos, güey. Sí, güey. Aguas, aguas, aguas. Dale calma. Pasen agachados, güey. Aguas, aguan, aguan, aguan. La pelan, güey, me la pelan. Espérate. ¡Sordon! Güey, está muy oscuro. Está ma... Güey, pero traemos la paritas, güey, no mames. Pero aún así, Carlos, da miedo, da miedo. Uy, ¿qué es lo que van a tragar tan pinche de desmadre? Mira. Ay, ahí te luro buros, güey. ¿Qué pedo con el... ¡Luro buros, siguen el paso! Corran, güey, corran a la chingada, güey. El Icarus nos deja morir, güey. Sí, güey, el Icarus vale... ¡Ah, huevos, güey! ¡Qué bueno, por la pucha! Ándele, ándele, pendejo. Ándele, puto. Igual me la peló, güey. Esto ya daba miedo. Me esposé en la cara y no morí, güey. Ay, caro, ya estás infectado. Ya te vamos a tener que matar, güey. Se me hace. Viene un kamikaze, güey. Aguas. Madres, güey. Ya estoy infectado. Ya no hay esperanza para mí. ¡Maten al senpai! ¿Qué granada? Esta granada, qué pedo, ¿quién la tiró? El oscuro, güey. ¡Maten al senpai, güey! Van a empezar a salir las traiciones, güey. No tienen vergüenza, güey. Eh, banda, si dejan aquí... Espera acá, espera acá. A la vega. Unos dólares. Se empiezo a traicionar, banda. Fueron por otro lado, güey. ¡Cállese! No va, güey. Ya me voy a la burger. Ah, no, vergas. Yo me fui por otro lado. Ah, cabrón. Oscurito. Oscurito, me quedé atrapado en el centro del corazón. Tío, baja, baja, baja. Aquí está tu KOKORO, tío. Lo más bien te ha agachado. 104, como te dije. A ver. Bájense. ¿Dónde están? Carmen. Se te perdó la cadenita. Se te perdó la cadenita. Por atrás, por atrás. Toma. Chingue. Ah, eran estos güeyes. Ya casi no tengo balas, güey. No estoy viendo muchas armas. A mí, es que yo me estoy agarrando a la que... De hecho, hay armas, güey. Pero... Hay armas grossas. ¡Aguos, aguos, aguos! Sí, pero están bien culeras, güey. ¡Madre! ¡Trae espada, güey! ¡Tiene espada! ¡Uf! ¡Tiene a su madre! Yo lo maté y alguien se chinga la espada, güey. Yo lo maté. Le bajé todo el escudo, culeros, con la carga de plata. ¡No la merecen, güey! No, está loco, güey. Yo lo maté, yo lo maté, yo lo maté. ¿Vale? 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 ¿In the Mirror? ¿Vale? ¿Vale? Unos cuantos miles a uno. A ver. Si empiezan a donar. Espérense aquí. ¿Quién puede traicionar? ¡Abre el agua, bro! Oigan, acá hay rifles de asalto, güey. A los 500 dólares... Perdón, a los 500 likes empiezo a matar, güey. ¡Escopeta! Oye, ¿qué pedo? ¿A dónde se fueron? Güey, me traicionaste, güey. Me dijiste que había aquí armas y una que trae cuatro balas, güey. ¡Abre el asalto! ¡Abráse la ancha, güey! ¡Abráse la asalto, bro! ¡Ah, mira! ¡Berres, güey! ¡Berres! ¡Qué bueno necesitaba balas, güey! Podemos usar los conductos... A ver, saquen esta. ¡Rolen para la banda! ¿Cuántos likes por matar al senpai? Peleen el ojo. Peleen el ojo, ¿eh? Nos salen cablas. En estos cuartos están cerrados un güey de espadas, güey. Y nos mata, güey, a todos. ¿Ya estamos en meridio? No, si no nos mata el güey de la espada, nos matamos entre nosotros, güey, que es lo más probable. ¡Mira, tío! ¡Mira, el oscuro! ¡Tú danle! ¡Mira! ¡Tú danle! ¡Aguas, eh! ¡Chinga! ¡Espada! ¡Prepárenle la espada! ¡De este lado! ¡Tírenle granadas! ¡Madre! ¡Me cacharon! ¡Abranle a la puerta! ¡No, ma! ¡La voladora, güey! ¡De locura! ¡Líganos! 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 ¡Estoy bien tirado, güey! ¡Sí, guarida! ¡Ahora sí, ya estuvo! ¡Crosser, crosser, crosser! ¡Crosser, crosser, crosser! ¡Crosser, crosser, crosser! ¡Gracias! ¡Oh, hijones! ¡No, pues es que, güey! ¡Viene otro, viene otro! ¡Voy a los ganando, güey! ¡Dejaste morir para tener tu, para tener la espada, güey! ¡Corre, corre! ¡La madre! ¡Qué bueno, güey! ¡Qué bueno, por pinche, güey! ¡La neta! ¡Vamos a ser parados! ¡Páralo! ¡Yo te cobro, yo te cobro, yo te cobro! ¡Ya ni nadie, tío! ¡Ya ni nadie, tío! ¡Te cubro, te cubro! ¿Y si sale alguien? ¡Ah, pues, güey! ¡Ah, pues, güey! ¡Ah, pues, güey! ¡Digo que eres un malagradecido, güey! ¡No! ¡No! ¡Me recordaste! ¡Nunca han escuchado la corneta, güey! ¡Ah, Carlos! ¡No! ¡Ni quiero! ¡Adiós! ¡Píquenle al d-pad hacia abajo para saber a dónde es, güey! ¡Por si nunca se pierden a la burger! ¡A ver! ¡Ah, mira! ¡Oye, mire! ¡El pinche Carlos para hacer trampa sí sabe! ¡Ah, güey! ¡Está más modiado que la chingada, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira nada más ese pinche... ¿Cómo se mueve esa chingadera? ¡Oye, pinche Carlos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, perdón, güey! ¡Qué pena, cabrón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se mueve esa chingadera? ¡Aaah! ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡Qué chingado! ¡Te pasas de verga, pendejo! ¿Por qué, güey? ¡Así me matas imbécil con el chingazo que mamaste! ¡Qué chingado sí hice yo, güey! ¡El chingazo que me metiste! ¡El Horizon, güey! ¡El Horizon! Verga, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¡Un paro, chavos! ¡Sí, valió verga! ¡Me morí! ¡Ja, ja, ja! ¡Te sentí muy yo! ¡Ya no tengo balas! ¡Es neta, güey! ¡Qué rápido se gastan! ¡Gracias, Spartan! Es que me he sentido muy yolo, güey, últimamente, güey. No se arma, güey. ¡A la madre! No olvídalo, es que sí pegan, güey. Es que sí pegan, güey, o sea... ¡Pega de locura! ¡Uy, uy! Es que no es mamada, güey. Pegan un chingo, güey. Se hacen daño, la verdad. No mames, están, están durísimos, güey. Charga, vengan por favor. ¡Estamos hasta dos! ¡No mames! ¡Me mataron ahí! ¡Me mataron ahí! ¡Claro, se vete de ahí, güey! ¡Que cayó la tropa elite de Trunks, güey! ¡Te lo juro, güey! ¡No, todos estamos down! ¡No mames! ¡¿Quién me mató?! ¡¿Quién me mató?! ¡No, es que neta! ¡De la nada, güey! ¡De un hoyo salió! ¡De la nada se abrieron las puertas y... ¡Ahí están, puto! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!